Morpín Irulao Joder que frío hace este invierno, que calor y dornerano pasado Esto no es nada casual, no hay más que ver el hongo encima de mi ciudad Hubos gases inundan mis pulmones al respirar Y nadie hace algo para simplemente esto remediar Y se juntaron los mandamases para unos papeles firmar Donde fue el precio al aire, que con alegría puede confundir Convirtiendo el problema en la jodida solución Para sus propios negocios, impregnado siempre de la escalada corrupción Si es que en vez de promover que nos podamos otro máster No es imponer tasas solares, que no hay Dios que las pueda mantener Consejeros delegados de una multinacional Que por las mañanas hacen política para su jodido beneficio personal Mierda para los dos Tú y Yo Mierda para los dos Cambio climático, es automático El ignorado, aunque a millones pueda matar Dinero en plástico, petróleo rebajado Tracking, terremotos, amparados por el Estado ¡Esta mierda de alguien no la respiro yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda para los dos! Yo no sé tú, pero yo me voy a ir a vivir al puto campo A fumar no es un espetardo, si ya lo sé, que eso es peor, pero me intoxico yo Que no te jodas, que es por el puto dinero Si, y no verás ni un céntimo Tú vienes tranquilo en tu ciudad, que es una lotería ¡A loterón, boletos! ¡Cáncer de regalo!